En esta oportunidad quiero hablar, no de un periodista, no de un comunicador, sino de un individuo, Ariel Acosta, que ha secuestrado un play en Bellavista, se ha erigido como presidente de una asociación de cocheros que se ha fundado al vapor mediática creada por un grupo de descerebrados, porque tenemos tu prontuario, sabemos lo que hiciste y como tú dices que eres el presidente de la asociación de cocheros, sobre ti recae la responsabilidad de cuidar a sus caballos. Oye, ese individuo que estuvo preso porque se atrevió, Ariel Acosta se atrevió a darle candela a su casa con su esposa y sus hijos dentro y por esa acción guardó prisión en el año 1997. La sociedad de Santiago lo sabe.